¡Voy ahí! ¡Voy ahí! Y también fue mi último amor. ¡Voy ahí! ¡Voy ahí! Yo te había jugado, que ya no lo había. Yo no quería caminar, oye. No llores de nada. ¡No llores más! ¡No sé que por pronto gracias! ¡Voy ahí! ¡Voy ahí! ¡ logic, gracias! ¡Voy a admirar esperanza! ¡Voy ahí! ¡Voy ahí! ¡Voy, gracias! ¡Aquí a Pichela estoy muerto! ¡Eso! ¡Solo hay lugar para soltar el ciudadano! ¡Sueños de paz! ¡Pichela! ¡Sueños de paz! ¡Aquí a Pichela estoy muerto! ¡Solo hay lugar para soltar el ciudadano! ¡Solo hay lugar para soltar el ciudadano! ¡Solo hay lugar para soltar el ciudadano! ¡Solo hay lugar para soltar! ¡Solo hay lugar para soltar el ciudadano! 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 ¡Solo hay lugar para sol ¡Gracias!